¡Que ya llegó su aventurero! ¡Y viene contada mamacita! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las bordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón ¡Verdad que sí! ¡Y échale que sería bonito! ¡Verdad que sí! Lo mismo un carave que algún chachachá También bailo reggaetón ¡Y lo que sigue por llegar, compadre! Y yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que si me traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo ¡Verdad que sí, suegritos! ¡Ay, la, 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 la ¡Y yo soy!